¡Hola, hola! ¿Cómo están, EmpoFamily? ¡Qué gusto volverlos a encontrar en este nuevo video! Hoy Tío Empo tiene para ustedes algunas de las más importantes noticias y de lo más reciente. Hemos cocinado unas Empo News que no se pueden perder. Y así van a estar enterados de lo más relevante de la escena de la música electrónica. Como ya es una costumbre, los invitamos a que se suscriban y, por supuesto, a que activen la campanita. ¿Están listos? ¡Comenzamos! La empresa dedicada a la tecnología musical para DJs ha anunciado hace unas horas que ya no formará parte de la industria. Y esto ocurre porque hay algunos accionistas que forman parte de Pioneer, como Pioneer Corporation y KKR Co., que son parte de la empresa y ambas quieren vender sus acciones para el mercado. Actualmente, Pioneer DJ domina el mercado de las mezcladoras a nivel mundial. Y esto nos deja una incógnita. ¿Quiénes serán los próximos en dominar este sector? Seguramente tienes algunos favoritos. Déjanos en los comentarios tu opinión al respecto. Como ya todos sabemos, se está realizando un álbum póstumo en memoria de Avicii. El nombre del material es Tim y aparecerá el próximo 10 de junio. Ya desde el 14 de mayo salió otro sencillo de este álbum de nombre Thought Love, donde colaboran artistas como Agnes, Vargas y La Gola, y están haciendo una fusión musical un tanto diferente a lo que conocíamos del estilo de nuestro DJ theme Burning. Vaya, no cabe duda que así como sus éxitos pasados, o el sencillo S.O.S. esté sin duda alguna, también será un éxito a nivel mundial, ya que nos ha transmitido muchas emociones y nostalgia. Fire Festival era un festival de música sumamente lujoso, donde todos querían competir contra los mejores festivales internacionales de la talla de Coachella y algunos otros. El lugar escogido fue Las Bahamas. Ahí se prometía que todo sería lujo, tanto los hoteles como las fiestas en yates. Vaya, todo un paraíso. Al final esto resultó ser un fraude, ya que el lugar era un terreno apenas en construcción, y en vez de hoteles, solo había arena, por solo mencionar algunos de los detalles. Tras pasar algunos años tras las rejas, el creador de este evento, Billy McFarlane, tuvo el tiempo necesario para pensar e incluso para redactar un libro, donde plasma lo vivido en este evento y en el plazo de su condena. El nombre cínicamente dijo, Otro acontecimiento que se dio en un festival fue en Rolling Loud, en Miami, en su pasada edición, y es que fue víctima de una falsa alarma de tiroteo que hizo correr y huir a los asistentes de este lugar. Cuando se dieron cuenta que era una falsa alarma, muchos de los asistentes se quedaron, pero los que ya se habían salido del recinto estuvieron exigiendo su reembolso del boleto a través de Twitter, a lo que el festival respondió inmediatamente, diciendo que todo aquel que tuviera un brazalete podía entrar de nuevo a la fiesta. ¿Ustedes qué hubieran hecho, EmpuFans? Como ya hemos visto en videos anteriores, se ha dado la oportunidad de que algunos DJs colaboren en el séptimo arte, presentando scores o soundtracks para alguna película. Pero nuestro buen amigo Dimitri Vegas ya ha estado trabajando constantemente en televisión y cine, pero no como DJ, sino como un actor tradicional y de doblaje. Por ejemplo, en la película Big Hero 6, o dándole voz al gran Peter Parker en la película Spider-Man, Into the Spider-Verse. Ahora Dimitri nos sorprenderá llegando al cine de Hollywood, porque va a participar junto a Sylvester Stallone en la nueva entrega de la saga conocida como Rambo. La última edición de esta película tendrá la actuación de ese DJ, así que no debemos perdérnosla. Como ven amigos, el mundo de la música electrónica está dando mucho de qué hablar y mucho que escuchar. Si quieren saber más al respecto, los invitamos a entrar al portal en pop.tv, donde estarán al tanto de lo mejor de la música electrónica. Antes de irnos, les queremos recomendar este versus entre Skrillex y Sunboy, o pueden ver este video donde nos infiltramos al concierto de la Swedish House Mafia, pero en Estocolmo. Esto ha sido todo amigos, nos vemos en la siguiente. Chao.